Y ahí nos vamos, el mundo es grande pero no tengo en mis manos Estamos duros, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Nos tengo bailando, rompiendo y yo sí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Y gente, me duele mucho el atento ¿Y dónde está el gigante? ¿Se viene y viene? ¡Nos, tres, vamos! ¡Nos, tres, vamos! ¡Nos, tres, vamos!